Hola a todos, bienvenidos a este canal, donde te presentamos de una forma sencilla y amena, dispositivos inteligentes de esos que te hacen la vida más fácil. El de hoy es un aparato imprescindible en todo hogar, es un monitor de presión arterial, y este es muy particular. Quédense y les cuento. A la presión arterial alta le llaman la asesina silenciosa, ya que se puede padecer durante años sin presentar ningún síntoma. Si no se controla, aumenta el riesgo de padecer un paro cardíaco o un accidente cerebrovascular, por solicitar dos afecciones de las muchas que provoca. Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión afecta a uno de cada cuatro hombres y a una de cada cinco mujeres en todo el mundo, lo que significa más de mil millones de personas. Contrario a lo que se pueda pensar y según un artículo en el diario español El País, Europa tiene el doble de hipertensos que Estados Unidos, y esto es debido a que en el viejo continente el monitoreo de esta enfermedad es más escaso que en Norteamérica. En la descripción le dejo varios enlaces a vídeos de mis YouTubes favoritos que tratan más a fondo este problema de salud. Afortunadamente la presión arterial alta se puede detectar muy fácil, si regularmente se lleva a cabo un monitoreo de la misma y para ello es necesario tener a mano un monitor de presión arterial. Este que ven en pantalla es el que yo uso, Within VPM Connect. Es muy preciso, es inalámbrico a través de wifi o bluetooth, portátil ya que no ocupa mucho espacio y te da la posibilidad de guardar tus datos tanto en la aplicación de la marca como en la app de salud de tu teléfono inteligente, así como el poder compartirlos con tu médico en caso de que sea necesario. La medición se realiza de la misma forma que con cualquier otro monitor de este tipo. en un estado relajado se inserta el brazo en el brazalete y se ajusta. El brazo debe mantenerse a la altura del corazón apoyándolo por ejemplo sobre una mesa. Luego se pulsa el botón para encender el dispositivo y otra vez para comenzar la medición. Pasado unos segundos se mostrarán en la pantalla digital los datos de presión sistólica, diastólica y pulso, así como el nombre de la persona a la que se le asignan esos datos. Y es que este vpn connect puede compartirse hasta con ocho usuarios, lo suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Si desea efectuar tres mediciones continuas y recibir los resultados de la media de esos intentos, puede presionar el botón unos tres segundos y el dispositivo cambiará al modo de tres mediciones. Y lo mismo si quieres regresar al de una medición. También puede presionar ese botón para navegar entre los distintos usuarios que estén registrados en la aplicación. Este monitor se carga a través de micro USB y es en realidad lo único que le recrimino al no ser con USB-C, pero bueno nada y nadie es perfecto. La carga de la batería debe durar unos seis meses. Todos los datos de las mediciones se guardan en una aplicación llamada HealthMate de Widdings. De este modo, puedes hacer un seguimiento del estado de tu presión arterial e incluso compartirlos con tu médico si así lo deseas. Widdings tiene otros dispositivos de salud y toda esa información se recopila en esta aplicación, lo que es muy cómodo. También te da la posibilidad de exportar dichos datos a la aplicación innata de tu teléfono móvil. En este caso, es en iOS por lo que se exportan a la aplicación salud de Apple. El precio de este dispositivo cuando publico esta reseña es de 99,95 euros o 879 coronas suecas. Les dejo en la descripción el enlace a las tiendas donde pueden comprarlo. Y bueno, espero que les haya sido útil este video. Si es así, regálenme un me gusta, suscríbanse, comenten y activen la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Un saludo cordial a todos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!